Mira, tiene que ver un poco con lo que me preguntaban hace rato, ¿no? Que tanto la comunicación con la ciudadanía es importante. A veces la consulta pareciera ser engañosa, no pareciera que es un mecanismo para estar en comunicación de qué es lo que quiere la ciudadanía. Nada más que yo creo que sin duda el tema de consultar si se aplica o no se aplica la ley no es lo que la ciudadanía quiere opinar. La ciudadanía quiere opinar en temas que le duelen, que le son importantes. No un tema que si tuvieran los elementos, pues que apliquen la ley y metan a la cárcel a la que tengan que meter. ¿Perdón? Ay, perdón, pero es que no te escucho. No, sin duda cortina de humo. O sea, hay que volver a poner en la palestra su nombre porque bueno, pues ya dentro de tres años ahorita va a tener un congreso que no va a estar a su favor. Entonces hay que volver a pedirle a la gente el apoyo, ¿no? Y qué mejor que a través de una consulta que nos va a costar a los propios mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!